Radio Sonido Pegaso, la frecuencia más Pegasera El día de hoy te ganas tu tiempo, sin saber de ti Ahora tú estás, y me casaste, y me olvidaste, y eres muy feliz Yo como tu bebé, me lo tomas viejo, cuando tus recuerdos, con Dios me quedas feliz Tengo dos a las calles, no me lo tomas viejo, cuando tus recuerdos, con Dios me quedas feliz Cántame que píjate, y me olvidaste, y me olvidaste, y me olvidaste Porque te sigo esperando, igual que ayer, y nos la voy a cantar Yo como tu bebé, me olvidaste, y me olvidaste, y me olvidaste Yo como tu bebé, me olvidaste, y me olvidaste, y me olvidaste, y me olvidaste Yo como tu bebé, me olvidaste, y me olvidaste, y me olvidaste Yo como tu bebé, me olvidaste, y me olvidaste Porque te sigo esperando, igual que ayer, porque te sigo esperando, igual que ayer, porque te sigo esperando, igual que ayer, y nunca voy a cantar you could have a cantar Yo como tu bebé, y yo como tu bebé, i morbido y bail profesion ¡Fuerte el aplauso! Vamos a esperar Más fuerte el aplauso ¡Fuerte el aplauso, cabrón! ¡En P.P. ¡Fuerte el aplauso, cabrón! Nosotros somos Los más pegaceros Radio Sonido Pegaso